Buen día, mi entrenador me sentó así a ruedas, me puso a lanzar bolas de buche y desde entonces practico este deporte. Con suerte en lanzar una bola blanca, seis bolas rojas y seis bolas azules. Las bolas que más se aproximan a la bola blanca son las que puntúan. Soy uno de los mejores a nivel nacional, siempre estoy en campañas regionales, nacionales e internacionales y lo que más me gusta es la diversidad de gente que conoce. En Pekín 2008, estos fueron los Juegos Paralímpicos de Pekín, gané dos medallas de bronce, una individual y otra por equipo. Un deporte de muchas estrategias, tendrás que estar adelantando siempre a la jugada, que estás pensando el contrario. Y defender a tu país en campeonatos internacionales es lo más grande que le hemos pasado a un deportista. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. El máximo reto es ir al Mundial. Hacerlo lo mejor posible para poder ir a nivel individual a Río. Río va a ser mi última competición, mi último juego. Llevo 20 años dedicado al deporte.